¡Oye! 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 Navidad y carnaval, yo me la paso tomando Con la botella en la mano, me la paso vacilando Cuando llego a la parranda, con la botella en la mano A todo el que se me cruce, empiezo a repartir tragos Rompa al que está aquí al frente, rompa al que está a mi lado Rompa al que está bailando y rompa al que está sentado Rompa al que quiera, rompa a todo el mundo Rompa al que quiera, rompa al que quiera, rompa a todo el mundo Rompa al que quiera, rompa al que quiera, rompa a todo el mundo Rompa al que quiera, rompa al que quiera, rompa a todo el mundo Rompa al que quiera, rompa al que quiera, rompa al que quiera Rompa al que quiera, rompa al que quiera, rompa cabello Y la noche la pasé En esta fiesta bonita Despedido a la señora Y rompa a la señorita Rompa al que está aquí al frente Rompa al que está a mi lado Rompa al que está bailando Y rompa al que está sentado Ay, rompa al que quiera Rompa a todo el mundo Rompa a todo el mundo Rompa al que quiera Rompa al que quiera Rompa a todo el mundo Ay, y yo le voy a repartir ron ¿Ada a quién? A mi primo Y a usted también A usted también ¡Gracias! Gracias por ver el video.